Te abrazo despacito y te digo al oído Que muero por besarte y amanecer contigo Conoces mis miradas, tú sabes lo que pido Cuando me pongo intenso, romántico, atrevido Es que eres esa sonrisa que casi se te nota Te brillan los ojitos, te muerden la boca Y eso es lo que más me provoca Y entre besos y besos decirte que te amo Y que tú me pidas que me calle con tu mano Que guarde el silencio, que te desconcentro No puedo sacar de mi cabeza ese momento Tu mirada de ángel arañando el cielo Y entre besos y besos suave despacito Tú me pides más velocidad, otro poquito Y eso a mí me gusta, es lo que me enciende Por eso me encantas, porque siempre me sorprendes Anda ya no tardes tanto Porque ya me voy a detenerte Llegó explosión, baby Dímelo Tony Adivina quién llegó Y entre besos y besos decirte que te amo Y que tú me pidas que me calle con tu mano Que guarde el silencio, que te desconcentro No puedo sacar de mi cabeza ese momento Tu mirada de ángel arañando el cielo Y entre besos y besos suave despacito Tú me pides más velocidad, otro poquito Y eso a mí me gusta, es lo que me enciende Por eso me encantas, porque siempre me sorprendes Anda ya no tardes tanto Porque ya me voy a detenerte Y entre besos y besos decirte que te amo Y que tú me pidas que me calle con tu mano Que guarde el silencio, que te desconcentro No puedo sacar de mi cabeza ese momento Tu mirada de ángel arañando el cielo Y entre besos y besos suave despacito Tú me pides más velocidad, otro poquito Y eso a mí me gusta, es lo que me enciende Por eso me encantas, porque siempre me sorprendes Anda ya no tardes tanto Porque ya me voy a detenerte